Desde aquí, son los productos finales de ambos membranas, aquí, subiendo aquí, ¿ya? Van a pasar por aquí, pasar por ese filtro último de carbono activado y va a salir su producto final, ¿ya? Aquí es importante para taparlo. Esto es una salida por un tanque grande, por un tanque. Y ese tanque puede tener una vesícula de presión y esa vesícula va a causar esa agua para salir, regresar por acá y pasar por y salir. Pero no tenemos un tanque, necesitan tapar esta, ¿ya? Igualito, tapar esta, igualito, ¿ya? Esto, están controlando todo de esa presión, ¿ya? Entonces, cuando, eso es para la presión del tanque, eso es para la presión de entrada, ¿ya? La verdad, yo puedo enviar más videos, más información sobre todo ese equipo, más especificaciones. La verdad, si ustedes van a filtrar agua del caño, no utiliza esa bomba, no utiliza esas membranas, olvida todo. No, no más, sacar esta, sacar esta, sacar esto, lleva esa, esa. Comprar carbono activado, carbono activado, o no es importante, pero dos carbonos activados, dos antes de esa alimentación. Filtros, no son membranas. Y haz una conexión con su lámpara, sus cuatro filtros y hazlo solo al fin. Olvidar, ese sistema está demasiado costoso. Cuesta $600 dólares para dos membranas. Y esos filtros cuestan para ambos, un carbono y una sedimentación, es $50 dólares. Y pueden aprobar su licencia de digestión con filtros no más, porque no hay metales en el agua. No es necesario. Y todavía está mejorando la calidad mucho, porque está limpiando todos esos farmacéuticos, todos los insecticidos, pecesillos. Y la verdad, el agua está mejor. Yo no voy a tomar el agua de caño aquí, no es por bacteria. Si hay heterotrofis, si hay pseudomonas aeruginosa, si, si hay un poco de bacteria, pero no es bacteria que se causa enfermedad. No hay huevos. El cloro está matando todo como un desinfectante residual. Que está dentro del agua, es farmacéuticos que no pueden controlar, en cantidades muy bajos. Insecticidos que están muy difíciles. Antibióticos, están controlando para estrógeno. Si, controla para ese medicamento y ese hormono, porque han encontrado cambios en pescados pequeños. Pero, yo no voy a tomar del caño, porque es un mejor producto aquí. Es la verdad, es mejor, es más limpio. Y sale muy barato. Yo estaba en la venta de bidones. Pueden vender un bidone por 6 soles. Entonces, esa caja, pueden venderlo por 15 soles y ganar 5 soles en cada caja. Y, y el producto es mejor, realmente, con ese carbono activado y filtro de sedimentación. Un, 1, 1, 1, 1 micrón, 5 micrón. Un, 1, 1 micrón, 5 y 1, ya. Es, la única cosa más, es con eso zono. Deben pensar bien sobre cuál tipo, cuál tipo de, 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 de bolsa, cuál tipo de bidón están utilizando. Sí, pero vidrio es mejor. Pueden poner toda esa zona que quieren sin desintegración del material. Pero se causa, está atacando ese plástico, se ataca plástico y se causa para desintegrar dentro de su agua. Es algo, es un oxidante muy poderoso. No, vidrio es... Mucho mejor. Mejor. ¿Y el acero inoxidable o no? Y el acero inoxidable, yo no sé, necesito leer, pero estoy 100% seguro que con... Vidrio. Sí, vidrio sí. Pueden poner, no es importante cuánto son. Ya, es todo.